The Beacon acaba de lanzar una nueva serie de misiones que ustedes pueden hacer para poder ganar puntos, para poder ganar premios, para abrir cofres y también se pueden ganar un lugar al terminar las misiones principales para poder ser parte del mint que ellos tienen al final del mes de junio vienen cosas súper buenas, ahora les muestro cómo se ven las misiones que ustedes pueden cumplir para poder ganar ese premio podemos ver que esta es la línea de misiones en este momento y aquí tenemos la primera misión que dice únete a los rangos si te das cuenta dice que lo único que tienes que hacer es seguirlos en Twitter vamos a darle ir a la misión y ahora ya podemos seguirlos ahora que ya tenemos completada la misión podemos darle verificar y ahora que verificamos que estamos siguiendo a The Beacon ya le podemos dar claim a esta parte de acá y si se dan cuenta ya aparece cumplida la primera y desbloqueada la segunda y ahora es crea tu cuenta y estos son otros 100 puntos de prestigio si ustedes se van a la información del evento podemos ver cómo funciona todo este evento esto se llama The New Frontier's Quest y solo las personas que tengan un Rite of Passage van a poder ser parte del lanzamiento del juego de The Beacon el juego completo ya anteriormente ellos dieron acceso a su demo y en este momento tienen su play to airdrop y su play to wireless que es a través de The New Frontier's Quest como podemos ver aquí rápidamente lo que podemos hacer es ganar puntos de prestigio completar misiones y subir los rangos mientras más alto es su rango mayores son sus chances de poder tener un espacio en el mint que ellos tienen de un Rite of Passage y también mientras ustedes van desbloqueando la serie de misiones ustedes pueden ir agarrando tokens, algunas recompensas dentro del juego y también ítems exclusivos, aquí tenemos las líneas de las misiones tenemos la línea principal y las líneas secundarias la línea principal les da a ustedes un chance de ganar una porción de los tokens que ellos van a estar dando y también si ustedes tienen más puntos de prestigio pues les dan más recompensas a través de las misiones secundarias aquí podemos ver que tenemos algunos cofres que tienen cosas exclusivas ítems exclusivos y cosméticos para el juego de The Beacon tenemos algunos medallones que representan alguna porción de tokens que ellos van a dar mientras más raro más grande va a ser la recompensa y también están distribuyendo 150 mil tokens de Arbitrum en esta fase 1 del juego lo cual está super cool y aquí tenemos los diferentes rangos que ustedes pueden obtener a través del evento de The Beacon empiezan desde Novice, se van a un Scout, Ranger, Vanguard y un Landseeker ¿Qué pasa cuando el evento termina? aquí dice que las personas que terminan la línea principal de misiones pueden entrar a una rifa de uno de los minteos de este Grid of Passage que podemos ver acá y aquí tenemos la información de que es un Grid of Passage que es un NFT que les da acceso anticipado al juego de The Beacon y todos los demás juegos que ellos van a estar lanzando y también les da acceso a la fase 2 y 3 de The Nymph Frontiers Quest que es lo que tenemos en este momento en esta parte de acá van a tener una alocación de tokens van a poder ganarse también Early Access para otro tipo de cosas dentro del juego como podemos ver acá la segunda parte va a estar disponible solo para la gente que tenga un NFT de The Grid of Passage y la parte 3 también es solo disponible para las personas que tengan un Grid of Passage y algunas personas también van a tener acceso a través de una rifa toda esta información se las voy a dejar aquí en la parte de abajo de este video para que ustedes la puedan ver detenidamente y mientras vamos a hacer un par de misiones súper rápido dentro de The Beacon vamos a ir a por la segunda que dice que tenemos que lobbyarnos para poder tener 100 puntos de prestigio hagamos nuestra cuenta, tenemos que conectar nuestra wallet voy a hacer eso en este momento y ahora que pues ya me inlogué con mi wallet solo vamos a darle Sign In vamos a firmar el mensaje y ahora podemos ver acá que tenemos que darle premiso y ahora tenemos que darle Claim y ya tengo otros 100 puntos de prestigio y nos movemos y si se dan cuenta ahora tenemos las misiones secundarias entonces tenemos una aquí que se llama And So It Begins y la próxima es Spread the Word y lo interesante de estas misiones es que ustedes actualmente pueden jugar para poder ganarse algo no es solamente dar clics y hacer cosas ustedes tienen que jugar para poder ganarse los demás puntos de las misiones secundarias entonces veamos que nos está cargando ahora The Beacon en este mensaje nos dicen que están empezando a dar de baja su antiguo demo que era el cual tenían ustedes acceso para poder decir adiós a lo viejo y hola a lo nuevo vamos a darle Start y veamos que pasa ahora podemos ver que ahora tenemos el juego de The Beacon y tenemos algo por acá después de mucho tiempo las misiones por The New Frontiers Quest empiezan has estado esperando para usar tu armadura por mucho tiempo ahora y ahora ya tenemos nuestra armadura puesta y ya podemos salir podemos ver que esto es completamente diferente a lo que teníamos en el demo anterior ya está tomando forma todo este juego la verdad es que se mira super cool y ahora aquí tenemos una misión hola soldado te fue super bien durante el settlement te quieres enlistar para The New Frontiers esto está reservado solo para la élite lo mejor de Dawnport ¿tú crees que calificas? lastimosamente no tenemos ninguna arma disponible a menos que tú quieras ir a los dungeons con ese palo que está por ahí está molestando soldado ¿realmente quieres utilizar ese pedazo de rama como un arma? ok ok veamos que puedes hacer con esa rama dice entonces ahora ya tenemos la ramita y con la ramita recuérdense que podemos pegar damos clic y si mantienen presionado el clic derecho cargan el ataque y ahora pues ya le podemos hablar ahora está sorprendida la persona con que realmente podemos hacer algo con este palito ahora estamos enlistados así que tenemos el resto del día y ahora pues ya completamos esta misión y esta era la primera misión esta es el precule vamos a dar exit nos da un poco de información acerca de cómo va a funcionar el juego parte 1 y así empieza los aventureros están empezando a reunir para la nueva frontera ¿crees que tienes lo que se necesita? y ahora cumplimos la primera quest secundaria podemos darle aquí a la próxima quest dice que podemos compartir hemos terminado esta parte de la misión y si se dan cuenta automáticamente comparte un tweet con información acerca de la misión que estamos haciendo vamos a postear y se ve acá una fotita y ahora vamos a verificar y le damos a dar a claim y si se dan cuenta está súper genial este evento no es sólo de dar a clics de dar a retweets de seguir cosas este evento es de jugar y hacer misiones dentro del juego y en la parte de abajo si se dan cuenta tenemos el siguiente cofre dentro de 300 puntos vamos a darle clic acá porque también ya tenemos el primer cofre vamos a darle open y nos cargó una animación que va a ser como dentro del juego está súper cool veamos que nos sale que nos sale que nos sale nos salió algo común creo yo ¿qué es eso? 100 puntos de prestigio ok, no está mal vamos a darle cerrar entonces ahora tenemos más prestigio y se dan cuenta tenemos diferentes cosas de loot que podemos ganar tenemos una bolsa de 10 tokens de Arbitrum tenemos un bundle de 10 puntos tenemos un medallón épico tenemos un medallón raro medallón legendario tenemos 100 tokens de Arbitrum estos son como 120 dólares otro de 50 tenemos otras cosas que podemos ganar y esto es por estar haciendo las misiones de The New Frontiers Quest está súper súper esta parte de acá regresemos al home y hagamos una última así que compartamos que le dejemos a nuestros amigos que las misiones de The New Frontiers Quest han empezado vamos a darle Go to Quest vamos a postear algo y darle Repost vamos a darle Like también y pues ya tenemos esta parte de acá vamos a verificar y ahora está tenemos otros 200 puntos y con esto podemos abrir nuestro próximo cofre y también abrimos la próxima misión conectar nuestro Discord unirse al Discord de ellos chequear el nuevo trailer compartir más información acerca de ellos y jugar el preludio como podemos ver las misiones están bastante fáciles y las misiones secundarias son parte de un juego lo cual ustedes pueden ir desbloqueando está súper cool no se pierdan esta parte de The Beacon pueden ganar muchos premios y la verdad es que tienen todo que ganar por estar participando y jugando y pasando muy momento con The Beacon vamos a abrir nuestro chest y con esto vamos a dejar este video y esperemos que nos toque algo súper bueno Open Chest vamos a algo algo épico algo no nos tocó ah pero nos tocó un cosmético un ah no es un medallón común ok tenemos un medallón común y pues ya tenemos un medallón común y un bundle de puntos pequeño también les voy a dejar mi link para que ustedes puedan unirse a todas las misiones de The Beacon esta es la información que les traigo el día de hoy está súper bueno The New Frontiers Quest no se lo pierdan nos veremos en un próximo juego no se lo pierdan